INTRODUCCIÓN A LAS CONEXIONES SATA SATA, Serial Advanced Technology Attachment, es un estándar de interfaz de disco duro y otros dispositivos de almacenamiento que ha reemplazado gradualmente a la antigua interfaz IDE, Integrated Drive Electronics, en la mayoría de los sistemas informáticos modernos. Esta tecnología ofrece varias ventajas sobre su predecesora, como una mayor velocidad de transferencia de datos, un diseño más compacto y una mayor facilidad de instalación. Variantes de SATA A lo largo de los años, el estándar SATA ha evolucionado y se han introducido varias versiones y variantes, cada una con mejoras y características específicas. Algunas de las principales variantes de SATA incluyen SATA 1.0, 1.5 Gbps Esta fue la primera versión del estándar SATA, lanzada en 2003. Ofrecía una velocidad de transferencia de datos de hasta 1.5 Gbps. SATA 2.0, 3.0 Gbps lanzada en 2005, esta versión mejorada aumentó la velocidad de transferencia de datos a 3.0 Gbps. SATA 3.0, 6.0 Gbps introducida en 2009, SATA 3.0 duplicó la velocidad de transferencia de datos a 6.0 Gbps, lo que la hizo más adecuada para aplicaciones que requieren un mayor ancho de banda, como el almacenamiento de datos de alta definición. SATA Express, 6.0 Gbps y 16.0 Gbps lanzada en 2013, SATA Express es una variante que combina la interfaz SATA con la tecnología PCI Express, PCIe, lo que permite velocidades de transferencia de datos aún más altas, de hasta 16.0 Gbps. M2, hasta 32 Gbps. M2 es un estándar de conector físico más pequeño y compacto que se utiliza principalmente para unidades de estado sólido, SSD, y otros dispositivos de almacenamiento. ADMITE VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 32 Gbps. U2, hasta 32 Gbps U2, anteriormente conocido como SFF8639, es otra variante de SATA que utiliza un conector más grande que M2 y también admite velocidades de transferencia de datos de hasta 32 Gbps. CARACTERÍSTICAS DE LAS CONEXIONES SATA Además de las diferentes variantes, las conexiones SATA se caracterizan por las siguientes características. Diseño compacto, los conectores SATA son mucho más pequeños y más fáciles de manejar que los antiguos conectores IDE. Conexión en caliente, los dispositivos SATA pueden conectarse y desconectarse sin necesidad de apagar el sistema, lo que facilita la instalación y el mantenimiento. CABLES DELGADOS Y FLEXIBLES, los cables SATA son más delgados y flexibles que los cables IDE, lo que facilita la gestión del cableado dentro de la carcasa del equipo. ALIMENTACIÓN INTEGRADA, los conectores SATA incluyen tanto la señal de datos como la alimentación eléctrica, lo que elimina la necesidad de cables de alimentación separados. COMPATIBILIDAD HACIA ATRÁS, la mayoría de las versiones de SATA son compatibles hacia atrás, lo que significa que los dispositivos más nuevos pueden funcionar con puertos SATA más antiguos, aunque a una velocidad más lenta. CONCLUSIÓN Las conexiones SATA han evolucionado a lo largo de los años, ofreciendo velocidades de transferencia de datos cada vez más altas y características mejoradas. Desde la primera versión de 1.5 Gbps hasta las variantes más recientes de 32 Gbps, SATA se ha convertido en el estándar dominante para la conexión de dispositivos de almacenamiento en la mayoría de los sistemas informáticos modernos. Muchas gracias por ver el vídeo, si te gustó el vídeo dale me gusta, suscríbete y nos veremos en el próximo vídeo, saludos.